¡Hola! Soy Gloria Judith Ibarra y les voy a rezar el Padre Nuestro en 22 idiomas. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Español Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Francia Nuestra parte, quí de Dios, que tú no que sois solidificado, que tú reino bien, que tu voluntad sea fe en la tierra como el cielo. Donen un soyo tuí, notre Padre Señor. Padre Nenu no sofós, camini padu no sosi, asúgino sotofo a sé, en un usúmi pase a tentación, me gdili un uti mai. Amén. Inglés Inglés Our Father, who art in heaven, hallowed be by name. Thy kingdom come. Thy world be thanked. Or as, as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our juzas passes, as we forgive those who juzuras pass against us, and lead us not, and to temptation paths elever us from evil. Amén. Ruso Ruso Occio naš, sushi na ni pesa, desvikitsa imeo tuyu, da kliyo sastre a tuyu, da bujet bule ploia y ne suleak a kien a neb. Ruso naš, kliyo naš, nasusne, da i nam mese yin. I prestina daujima xeka, kene prusian dosi mit kernas. I ne vidimas bezko šeña, no es vaku mas tatu kado. I tu ajó, yesastla, i siva, i slava, bobedeke. Amén. Ruso naš, kliyo naš. Ruso naš, sa k pedalan. Ruso naš, naš, sa kajo naš. America to so much fau. Ruso naš, kabla. Ruso naš kandare. Ruso naš, huaba. Deisheikua, yutuhuomen, yaoshu pienya, poyayago mencheño, yohua, tanchu, aguamei, shonofu, amén. Italiano, Padre nuestro que está en el cielo, sea santificado tu nombre, venga tu reino, sepata la tua voluntad, como en el cielo, cosinterra. Daxo yu nostro pan y cultiriano, erimetian nostri debiti, humen oririmetiam en nostri debitore, en un cindura en tentazione, miribelsi del male, amén. Aramaic Abuntipish maya, yutkanesh mach, tim temak utah, te erutah, ek mandemesh maya, tim ah, bel ah, matmundemir ah, aplanium aden umah ha. Ush bachlan hopain, ikma, tapxivagnam, haibai, te capreilan, venezuyinas, ela, el ceilo, bin bisha, amén. Portugués Pai noce que está en el cielo, santificado se llevo su nombre, vea noceso foso gino, se llefeta voce fontaje, Asi na terra, comuniceo, uponimoso, chikadexia, nos da eoji, perdonai-nos, mas nosos ofensas, Asi como nois perdonamos a quem nos tem pente, e no nos deixes caer em tentação, mas librai-nos de má, amén. Pai nois perdonamos a quem nos tem pente, e no nos deixes caer em tento, e no nos deixes caer em tento, Mit se pelido me eibai. Por um lado se posen que nos ker colleges, e no nos deixes caer em tento, 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 Es neve imikash kishietesva, desobodishme obolosto, jamin. Croata O si nas, o esira me vesimas fetis eime. Tu e, tu si cras, tu tu e putibola tumaca con ene butaco enasemi. Kuch nas, patini dam andanaz, doñi pustim matuke nashe, kafumi augustam dos nishima nashe. Ino vedas unapas, negoizmo finus uslaga. Amen. Griego Padre mon, poetes uranis, ayasteto tonomashu. Estui basiluxu, geniseto toserimaxu. O senura no kebitisilles, tonartuni muntuni piuciu. Do simi simeru, kiafe simito filamataimon. Osh kimis afieme te sofiletesimon. Kimis senegis mas perasmon. Alarese mas apotconero. Amen. Amkhariko Abatashin hoi Besamayatimito no reseme Yikenes mengeste Tentai Fekadeh. Fekadeh pesamayato honitzimigul ben metoro siotmo. Ye eletin yorashne naseten ezari. Bedelashinen yikar beli. Iña yeberulnen yikar endemene. Buere fetena matakaban kokufu ulugu admen enchi. Mengiz iante natena jail mezcana lesela alemu amin. Filipino. Ammanomin sumasalamit ka. Samahinan alamu. Muapasamin euna caja delanmo. Subirelosmo. Dito salupa. Paranam salami. Vikenunkan min neyon. Nak amanamin kakhaniks harohharoharo. At pakabai mojami saali mamasala. Paranam porpo tota wetnaile. Semue akakasara sami. Atu amokwame yepertur. Arreze toksu. Ati ayamokonizalat asama. Tu hakatiyo ankarihan. At kapanyarihan. Etanki dakilajan. Matpaka ilanman. Amin. Guaraní. Oreru. Yubaga pereimeba. Toñin boyerundiake nanderera. Oriane unbate nboraiju. Tuye ya ponen enbipota kurari. Kurbaga pegoaisha. Eme e. Orede koarape. Orede mbiona. Copa arabeiko teneba. Eya rike naurebe. Orede mbiapo aikoe. Proeyare haiser gapisape. Enbiapo aikoir. Endive. Aniken narej heya reiske. Proyepul jara aba ijawabi. Haurape a. Opa ba eba iwi. Tau peisha. Amin. Alemán. Vater unser in himen. Kehaideres bedere tai nami. Tan reich come. Tan bile keshiere. Viem himmel. Av erbi. Unser diklishes bos. Gitt un saiti. Un veki b ons. Un solashoot. Vio bi. Un ostech versuchung. Son un aloos. Von di boresin. Den tein es das gleich. Un tira. Un tira. Un tira. Un ti elexkaid. Y ibishkaid. Amin. japonés yon mo kuatai tasai kuatashitashimyo oirish kudasai kuatashitashimus to iurisimas kuatashitashi oiyouro kuni oshiras esu ahara osqui perasai Amin suahili babeto liendingoni yi nalokorito kossufa nalokofito atakarui keruñane kamenbingoni buto pelongateto akerosiko uto salmen akosaetu kamatu nabeas almena sisiot osea ositution katishi kabishi lakin eutokok enogoni Amin Arabe habanalebi iseme awak piataka da sismok dietit malakutuk nitakut masi atut kanahi sana ikadali ka ala laruk paati naho sele kafa faya domina lak fek lanak lubek lana jatayana kamanaje nahe limeneh tabasai laila teyaret laket nashtena amenasha viek Amin cantones guamonete tinfo yunere mek suaksinya yunere kualaena yunere siyifonjancho yankan youtonchoikinson kablen kantin sakab maman yayeutek seklak kableyifunchi mamantechori kuo jitomamamonfonshi pikianyaya akiyoyo homon hamjiyawa tan kamomun minjiyowa Amin Hebreu avi yishe vashemaym yikede shemcha tabo mahutaha yese retzonaha ta'als kashe nesav vashemaym telanyu khaiyon telanyu khaiyon lech hom kukim bus salalan uetash matim teshe solahim manati lashe ash malabi te alte bien niblide mase kiyim ashileim miyum minhara amin tai kata paruda kon kaputushan kam lahe kohu setihun sorbo hano komplo onyopekti sakara ha hanachu komplo onchanatu ka hai tuk sin penpaitam nam patai nam pende no naiso world kwa persahana han pushamu ni kai kaputushan tan lai naiwa ni podlotut hai kaputushao buen kaputushao yu kai uu te poi hai kaputushao tuk pushon ta osiu ihai kom pae amin latin latin pate noster quies in celis santificetur nomen tum adveniat regnium tum fiat voluntas tua sicot in celo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odile et imite nobis de vita nostra sicotet nos dimitimus devitoribus nostris et ne nos ducas intenta accionem se liberanos am 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 el Espiritu de James está en este lugar el Espiritu de Dios se mueve en este lugar es e esta aqui para consolar esta aqui para liberar esta aqui para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vénganos, vénganos, venga tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos A los, a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Padre nuestro, Padre nuestro Libranos de todo mal Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto como yo le canto Y Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto como yo te hablo Y Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto como yo le canto Y Él me puede oír Y Él me puede oír Las nubes pasan por el cielo Camino de una playa Parecen pañuelos blancos Saludando a nuestro amor Dios como te amo No es posible Tener entre mis brazos Tanta felicidad Poder besar tus labios Que besan Que besan Solo el viento Pensar que nos queremos Como nadie en el mundo Dios como te amo Quisiera estar llorando No tuve yo No tuve yo en mi vida No tuve yo jamás Un bien así tan grande Un bien tan verdadero ¿Quién puede vencer ríos Que van corriendo al mar? Parar las golondrinas Que vuelven siempre al sol Y nuestro inmenso amor ¿Quién lo puede cambiar? Dios como te amo Dios como te amo Dios donde quieras estar Dios donde quieras estar Lo buscas en el cielo Lo buscas en el mar Lo buscas en tu casa Y ahí lo encontrarás Las nubes pasan por el cielo Camino de una playa Parecen pañuelos blancos Saludando a nuestro amor Dios como te amo No es posible Tener entre mis brazos Tanta felicidad Poder besar tus labios Que besan solo el viento Pensar que nos queremos Como nadie en el mundo Como nadie en el mundo Dios como te amo Quisiera estar llorando No tuve yo en mi vida No tuve yo jamás Un bien así tan grande Un bien tan verdadero ¿Quién puede vencer ríos Que van corriendo al mar? Para las golondrinas Que vuelven siempre al sol Y nuestro inmenso amor ¿Quién lo puede cambiar? Dios como te amo Dios como te amo Dulce 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 Cuantos regalos ¿Por qué tantos regalos? Ah pues Regalos Este Mi bravo ¿Cuánto yo? Hasta mi física azul Mi amor Mi vida Mi amor Te traigo Estas Hermosas Flores Que nuestros hijos Y yo Preparamos para ti Como un homenaje Como un reconocimiento A Tu labor A tu trabajo Para Dios Porque Reza El Padre Nuestro En 22 idiomas Mi amor Y mi adoración Te traigo Estas hermosas Flores Como un reconocimiento A tus 22 padres Nuestros En 22 idiomas Nuestros hijos Y yo Preparamos este ramo Hermoso Y Luis Ángel Y Oliver Augusto Te regalan estos pajaritos Del amor Son periquitos Del amor Periquitos Australianos Color Azul cielo Que no tenías el color Tenemos Muchos periquitos Pero esta parejita Es especial Va a quedar Como el símbolo Amarillo Del Padre Nuestro En 22 idiomas Felicidades Mi amor Mi vida Mi amor Mi cielo Mi adoración Cuanta sorpresa Nuestros hijos Y yo Elaboramos esta tarjeta En reconocimiento A tus 22 padres Nuestros En 22 idiomas Diferentes Elquiladas Mi amor Te la vamos a leer La escribimos Luis Ángel Oliver Augusto Dulce Marina Y su esposo Luis Augusto Y dice así Gloria Judith Mi amor Mi vida Mi adoración Hoy Es un día Muy especial Es un día Fantástico Mi esposa Gloria Judith Y yo Luis Augusto Cumplimos 18 Años De gran amor Ya llegamos A la mayoría De edad En el amor 18 años De gran amor Adultos En el amor Mayores de edad En el amor Así que Felicidades Mi amor Cumplimos 18 Años De gran amor Nuestras bodas De turquesa 18 años De gran amor Bodas de turquesa Llegamos A la mayoría De edad En el amor Mayoría De edad En el amor Felicidades Gloria Judith Desde que te conocí Hace 18 años Me di cuenta De tu devoción A Dios Me di cuenta De tu gran amor Tu gran devoción A Jesús Cristo Y a la Santísima Virgen María Te felicito Gloria Tú siempre Has dedicado Tu tiempo Para aprender Y estudiar Idiomas No solo El poder hablar Correctamente Cada idioma Sino pronunciarlo Adecuadamente Eso es muy importante No solo hablarlo Sino pronunciarlo Para que sea Perfectamente Bien entendido Por la gente A quien diriges El idioma Te felicito Mi amor Sé El tiempo Y la dedicación Que has dedicado A ella Es por ello Que hace 18 años Cuando me Manifestaste Que deseabas Rezar El Padre Nuestro Y el Ave María En 22 Inglomer Te comenté Que tenías Todo mi apoyo Y después De tus hijos Conforme fueron Naciendo Han ido Apoyándote En todo Tu proyecto Gloria Judith Estoy seguro Que además Del don Y el talento Que Dios Te brindó Para Facilitarte El entendimiento En tantos idiomas También Te envió El don De lenguas Que es el don Del Espíritu Santo Es El Espíritu De Dios El poder Llegar A todo el mundo A todos Los continentes A todos A todos Los países Y naciones A todas Las razas Y a todas Las lenguas Del planeta Sin tomar En cuenta Costumbre Nacionalidades Razas Y ver A todos Los hombres Y mujeres Del mundo Como hermanos Y sobre todo A todos Los seres Humanos Como hijos De Dios Es la razón De rezar El Padre Nuestro En los principales Idiomas Del mundo Te felicito Mamá Regalos Regalos Bravo Regalos Ahorita Los vamos a abrir El Padre Nuestro Es la oración De oraciones Es la oración Que Jesús Cristo El Hijo De Dios Nos enseñó Para hablarle A su Padre Que también Es nuestro Padre El rezar El Padre Nuestro En 22 Idiomas Es un mensaje De amor A todo el mundo A todas Las naciones A todas Las razas De nuestro planeta Conozco Tus metas Son infinitas Las conozco Muy bien Son infinitas Tus metas Gloria Quieres llegar A rezar El Padre Nuestro Y el Ave María En todos Los idiomas Conocidos En el mundo Es un reto Muy grande Llegar A rezar El Padre Nuestro En todos Los idiomas Conocidos En nuestro planeta Te felicito Es un reto Muy grande Pero sé Pero sé que lo lograrás Por su genacidad Y tu dedicación A Dios Sin duda Es un proyecto divino Es un proyecto de Dios Es un proyecto divino Y tu eres un instrumento de Dios Para lograr Nuestros hijos Luis Ángel Oliver Augusto Dulce Marina Y yo Luis Augusto Nos sentimos verdaderamente orgullosos de ti Te felicitamos Y toda la familia Nuestros hijos y yo Estamos dispuestos a seguir trabajando para Dios Apoyándote en tu proyecto Para que el Padre Nuestro llegue A todas las naciones A todos los países del mundo Felicidades mi amada Gracias Además Coincide Con nuestros 18 años de gran amor Nuestras bodas de turquesa Este año Festejaremos Todo el año Nuestras bodas de turquesa Nuestros 18 años de gran amor Nuestra mayoría de edad en el amor Beso 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 A petición popular Beso 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 Otro Beso Dulce Mira Beso 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 Otro Beso 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 Uno Otro Otro Beso 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 ¿Cuántas más? Cinco más. Cinco más. ¿Cuántas más? Muy bien. Saluda a la cámara. Gloria Judith, te entrego tu tarjeta de amor. Un reconocimiento por tus 22 idiomas. Rezado el Padre Nuestro en 22 idiomas en el Espíritu Santo. Esta la elaboramos nuestros hijos y yo. Los 22 idiomas y el Espíritu Santo. La carta que papá le dio para nosotros. Póngan las manos. Uno para todos y todos para uno. Uno para todos y todos para uno. Uno para todos y todos para uno. Estamos presentando a Copito. Ya llegó lluvia. Llegó lluvia y ella es... Nube. Nube y lluvia. Están con nosotros. ¿Cómo se llama tu conejo, Oliver? Pide el rabbit. Pide el rabbit. Enseñale. Al escuchar su canción, renacerá su ilusión. Y su amor llegará hasta Dios. ¡Gracias! 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 Son los regalos que le vamos a regalar A mi esposa Gloria A mamá Porque Oliver Augusto Luis Ángel y Dulce Marina Y yo, su esposo Luis Augusto Nos fuimos a conseguir regalos Para festejar Que terminó de rezar El Padre Nuestro en 22 idiomas Felicidades Mamá los va a abrir A ver, ¿quién va a dar el primer regalo? Yo ¿Tú me vas a dar el regalo? El primer regalo es de Dulce Marina A su mamá Que lo abra 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 ¡Wow! ¡Ay, mira! Un libro Dice, recuerdos de mamá Un viaje al pasado Tú me lo compras ¡Dáselo a mamá! Para que escriba ¿Qué voy a escribir aquí? ¡Yo! Todo lo de Dulce Aquí voy a escribir Muchas cosas Es un hermoso álbum Que elegimos nuestros hijos y yo ¡Qué bonito! ¿Por qué? Para que ponga toda la historia en mi vida Exactamente ¡Qué amor! Deja presentarlo ¡Miren! Mira, lo voy a llevar Para que se vea Aquí Mi esposa Gloria Y yo Vamos a Más bien ella Va a escribir La historia De su vida 18 años de gran amor 18 años Nuestras bodas de turquesa Que festejamos ya este año Y aquí va a escribir Toda nuestra historia Desde luego Con el nacimiento De nuestros tres hijos Y además Nuestro amigo Copito Está con nosotros Y nieve aquí Ahí están los dos Mira que hermosos colegos Otro regalo Para mamá De sus hijos A ver Otro regalo Otro regalo Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra Ay, qué hermoso El Espíritu Santo Canta en las palomas El Espíritu de Dios En las manos de Jesús Cristo Y trae un rosario Rocío Con un rosario De la Santísima Virgen Color rosa Piucha Que es el color Que le gusta El Espíritu Santo Dulce lo vio Luis Ángel dijo Lo viste Un abrazo Lo quiero Un abrazo Oliver Augusto Entró a comprarlo Oliver lo vio Qué bravo Ay 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 Luis Ángel lo eligió Sí Ay Qué hermoso Está muy bonito Gracias Está muy bonito Mira Felicidades Este es el Espíritu Santo En las manos de Jesús Con un rosario rosa Que es el color de mamá Eh Bravo Bravo Cuántos regalos Gracias Gracias Muchas felicidades Felicidades Este yo se lo compré a mamá Es un regalo para mamá y para Dulce Gracias Es una colección de perfume Voy a dar Dulce Te vamos a poner Qué bonito Gracias Luis Ángel Más Que un regalo para mamá Es un regalo para papá Mira Uno chiquito para Dulce Y uno grande para mamá Sí Listo Guau Gracias Este es el regalo que yo le di a mamá Eh Muy bien Tiene muy buen gusto Muy buen gusto Porque Es un aroma Increíble Un aroma muy sexy Un aroma que enloquece Mi amor Sí Cuando tú uses ese perfume Ajá Preparate porque me vuelvo loco Ay Es una obsesión para mí ¿Cuánto? No respondo, eh Ay No, es que es exquisito Es exquisito Es Diste un doble regalo a tu mamá Y a mí también Porque yo lo disfruto mucho Claro Nos encanta los perfumes Adiós 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 Ahí van las manos Adiós 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 Adiós